Saludos, 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 buenas. Yo soy Juan Carlos García y esto es Selecciones 2020. Señores, ya estamos en la recta final. Son 20 años ya que tenemos haciendo este tipo de programa especializado en procesos electorales. Estamos hablando que hoy estamos a 1 de julio, 1 de julio, solo cuatro días para las próximas elecciones donde los dominicanos van a elegir diputados, senadores y el nuevo presidente de la República Dominicana, que si hay primera o segunda vuelta, ya eso lo va a decidir el pueblo. Recordarle que nos estamos viendo en todo Estados Unidos a través de Dominican View, todo Estados Unidos, desde Alaska, Los Ángeles, Boston, New Jersey, todo Estados Unidos, donde quiera que haya un dominicano, ahí nos podrás ver. Señores, es una bendición, pero también nos vemos a través de la plataforma de Super TV 55, Facebook, nuestro fanpage Super TV 55, Instagram y también a través de nuestro canal de YouTube. O sea que no hay excusa para que nos dejen de ver. Estamos en la resta final. Mucha gente con deseo de que ya esto se acabe, porque no hay paz, no hay tranquilidad. Ni siquiera una película se puede ver a través de YouTube porque hay una interrupción permanente de los comerciales políticos, por donde quiera que tú te mueves, política y política. Y escuché que hoy a las cinco de la tarde, saliendo de la otra banda de Santiago, habrá caravana. Pensé que era suficiente con la caravana que se hizo el fin de semana. No me explico para qué exponerse más o mejor dicho, para qué exponer más al pueblo. Hoy abrieron los restaurantes en todo el país con una modalidad de solo un 30 por ciento en su local y abierto solo hasta las 10 de la noche. Los aeropuertos del país también abrieron sus puertas. Vamos a pedirle a Dios que cada empresa, que cada administrador pueda llevar el protocolo debido para que no haya más contagio. Porque la situación que estamos viendo en la República Dominicana es preocupante y tediosa. Muchos, muchos contagiados, pero peor aún, no hay pruebas. Así como usted lo está oyendo, en Santiago, no sé, en otra provincia, en Santiago, en las clínicas de Santiago, mucho menos en los laboratorios. Hay pruebas. No hay pruebas. Las rápidas sí, pero las rápidas son un disparate. Digo yo que es un disparate porque hay gente que sale negativo y después sale positivo con la real o viceversa. Pero la prueba real del insopo no lo hay. Entonces yo no me entiendo cómo el gobierno ha permitido que no haya pruebas, que cada clínica y hospital esté suplida de pruebas. Ah, pero los 40 millones, los 38 millones que se llevaron de la Junta, sí se repusieron de una vez. Pero no pueden agarrar una cantidad de millones de pesos para las pruebas. Ay, Padre Santo, ¿qué podemos hacer? Este es nuestro país. Desde aquí solo le quiero decir que se cuiden, que se protejan. Si le dio el coronavirus, gloria a Dios, pero que usted sea responsable, tenga el distanciamiento social, se proteja con su mascarilla, se lave las manos, cuida a su familia, cuida a su vecino, cuida al compañero de trabajo, porque es muy complicado, señores. Hoy es miércoles, miércoles, mitad de semana, no queda solo jueves y viernes de programa, podríamos decir, si no hay segunda vuelta. Entonces este programa de temporada podría llegar a su final. De no haber segunda vuelta. Tenemos un programa especial el domingo, una cobertura especial. De verdad que me siento muy contento, me siento muy agradecido por estos meses que hemos estado aquí. Agradecido de todo el personal del canal porque ha sido algo majestuoso, que lo hemos disfrutado. Mi compañero, mis colegas y todo ese público que día a día está con nosotros compartiendo. Gracias. Y al final, que sea lo mejor para el país. Ustedes saben que yo no tengo ninguna simpatía política por ningún partido, pero sí quiero lo mejor para mi país. ¿Y qué es lo mejor para mi país? Un candidato, un presidente que se deje manejar y que haga las cosas bien. Senadores que hagan su trabajo. Un candidato, diputado que se preocupen por llevar leyes y ejecutar leyes nuevas que favorezcan al pueblo. ¿Quiénes son? No sé, no sé, no sé, no sé dónde está la garantía. Pero ojalá y Dios ilumine a cada uno de aquellos que sean elegidos por el pueblo y que no defrauden al pueblo. Ya está bueno, ya está bueno de que los políticos desfrauden a su pueblo, que lo elige, que va a votar por ellos, que duran meses en campañas, que se matan en las calles y a través de las redes sociales por ellos. Haga honra a eso y de verdad que gane el que se lo merezca. Ayúdame ahí. Vamos a una pausa. Chequeando las redes sociales, chequeando... Wow, señores. Yo imagino que ustedes se han dado cuenta de esto, pero es un bombardeo a través de las redes sociales. Increíble. Yo tengo agregado y le doy seguimiento a la mayoría de políticos de la República Dominicana por tener la condición de tener el programa. Tengo que estar enterado, pero señores, es un caos. Mi teléfono a las dos horas, o mejor dicho, cada dos horas se descarga porque eso es un bombardeo de publicación que yo hasta poco sentido le veo. O sea, estamos hablando de una cosa exagerada, principalmente en la red social Twitter. Estoy hablando de algo exagerado, publicaciones una detrás de otra. Señores, ya pueden hacer lo que quieran. Los políticos pueden hacer lo que quieran. Y el que va a votar por un candidato, esas publicaciones no le van a cambiar la mente. Le estoy hablando, señores. Tengo agregado a todos los candidatos, diputados, senadores. Y eso es cada minuto una publicación pipa. Así, ¿no? Yo voy a tener que dejar de seguirlo porque me van a fundir el teléfono. Estaba viendo una publicación que hizo Han Leo Tañe. Todos conocemos a Han Leo Tañe en su cuenta de Twitter. Y dice aquí, triste participación del PLD en Santiago. Creo que nunca una caravana había terminado a las 5 de la tarde. El tránsito fue fluido. Solo los puntos pagados con orquesta y romo tuvieron esporádicos parroquianos. Usted escuchó bien lo que yo le leí. Y estoy viendo aquí. No lo estoy leyendo. No vayan a decir que yo me estoy inventando eso. Eso es un Twitter de Han Leo Tañe. Triste participación del PLD en Santiago. Creo que nunca una caravana había terminado a las 5 de la tarde. El tránsito fue fluido. Solo los puntos pagados con orquesta y romo tuvieron algunos parroquianos. ¡Ay, mi madre! Está virado Han Leo Tañe. Han Leo Tañe. Yo pensaba que Han Leo era del PLD. Pero así usted se pone a buscar en las redes sociales, publicaciones, publicaciones, dime y direte, dime y direte, dime y direte, y que fulano es un ladrón, y que el otro es robó, y que el otro es pájaro, y que el otro... No, hombre. Yo vuelvo y le digo, ya nadie va a cambiar de parecer. Hoy, 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 usted le puede decir lo que usted le diga a un votante, y no va a cambiar su parecer de por quién va a votar. Otra publicación que encontré en la red social, en este caso fue de la candidata vicepresidencial del partido La Fuerza del Pueblo. Dice aquí, dice aquí, Sergio Elena, dice ella, manifestó la esperanza de que la continuidad a la aplicación de la ley contra el lavado de activos, el próximo allanamiento de las autoridades sea el del candidato del partido de gobierno. Ustedes están escuchando lo que... No lo digo yo, no vayan a pensar que soy yo que estoy inventando eso, mírenlo ahí. Esa que ustedes están viendo ahí es Sergio Elena, quien es la compañera de boleta del expresidente Leonel Fernández Reina. O sea, para palafraseárselo, lo que ella quiso decir es que ella está de acuerdo en la lucha del lavado de la corrupción, que le den seguimiento a la gente del lavado de activos, pero que ella entiende que el próximo allanamiento se lo deben de hacer al candidato presidencial. Ella no mencionó el nombre, pero dice aquí que al candidato presidencial del partido de gobierno. Más para abajo dice, Sergio Elena, espera próximo allanamiento sea el de Gonzalo Castillo. Ustedes saben que cada vez que Sergio Elena habla, contundente, ella no está con paño tibio, ella no está con paño tibio. Señores, hoy es miércoles, se lo digo hoy, entre hoy, jueves y viernes, son muchas las cosas que vamos a ver en la televisión, en la radio, en las redes sociales, en las calles, en las esquinas. Señores, yo solo le digo a todo el pueblo que no se maten, se puede implementar discusiones políticas, pero con respeto. No se vaya a matar defendiendo a un político, porque ellos están en su casa, tranquilo, y ellos no se van a matar. Usted no va a ver a un diputado matándose con otro, ni con un votante, no, yo no he visto eso nunca, ni el senador tampoco. Ah, pero los ciudadanos comuns sí, que se mataron dos porque estaba defendiendo a tal político, que uno se robó la urna, que uno estaba comprando boletas, cédulas. Cédula, no. Señores, esto hay que tomar conciencia. Ya usted está preparado para el domingo, levántese tempranito y prepárese. Si tiene su guante, póngaselo. Su mascarilla, recuerde, no vaya a hacer show para el colegio electoral. Si no tiene su mascarilla, no le van a dejar entrar. Pero si llega con una mascarilla identificada, con un candidato o con un partido político, no lo van a dejar entrar. No vaya a hacer show, que lo van a meter preso. Yo quiero ese día levantarme tempranito. Estoy investigando la mejor hora para ir a votar y voy a ejercer mi derecho al voto. Tengo que hacerlo como dominicano que soy. Por mí, por mi familia, por mis hijos, por mis nietos. Con el único deseo y deber de que mi votación sea buena y sea válida. Digo sea buena y sea válida porque me puedo equivocar. Como no podemos equivocar, como se pueden equivocar otros. O sea, yo puedo votar por un diputado o diputada, entendiendo que va a legislar bien y que no haga nada. Yo puedo votar por un senador, los dos de Santiago, Santiago solo tenemos dos, y resulta que el senador no haga nada. Y puedo votar por un candidato a la presidencia que le pasen los cuatro años en lo mismo. Pero, pero, le estoy pidiendo sabiduría al señor para que me lleve por el camino correcto. Y no solamente eso. Los gobernantes necesitan sabiduría. Pero no sabiduría humana. Porque sabiduría humana tenemos todo. Aquí los muchachos, el máster, yo, tenemos sabiduría humana. Pero cuando tú te alejas del señor, se te hace más difícil. Ahora, cuando todo lo que tú haces, lo pone en las manos de Dios. Cuando todo lo que tú vas a emprender, primero lo pone en las manos de Dios. Las cosas son diferentes. Yo entiendo que los gobernantes deben de gobernar con la Biblia en la mano y con la constitución en la otra. Que van de la mano. Incluso la constitución y toda la mayoría del libro lo sacan de la Biblia. Y gobernar para el pueblo, sin importar que votaran por ti o no. Por el bien. Vamos a ver lo que va a pasar. Y vamos a ver si esto del coronavirus se va. Porque me parece que está en la peor etapa de la historia del coronavirus en República Dominicana. Muchos no se entienden. Juan Carlos, si está en su peor momento, ¿por qué? Están abriendo. Hay que abrir, hay que buscarle la forma. Yo diría que si tenemos el protocolo, se puede. Se puede abrir un restaurante. Que el dueño del restaurante lleve el protocolo. Se puede. Pero si se llevan los protocolos. Porque conociendo mucha gente, ahorita comienzan a violentar todo. Le dicen que dentro del restaurante solo pueden tener 20 gente. Y ahorita meten 50. Y ahí viene el problema. Le dicen que en un club pueden tener 50 gente. Y como nadie lo está supervisando, ahorita meten 100. Le dicen que en un lugar de recreación, donde hay piscinas y esas cosas, pueden tener 200. Y ahorita meten 400. Porque no hay supervisores para eso. Salud pública no tiene supervisores para eso. Es un asunto de conciencia de nosotros. Entonces, ¿a qué le temo? A que después de las elecciones, haya que cerrar el país. Vamos a una pequeña pausa comercial. Y cuando regresemos, vamos a ver que nos trae nuestro hermano y amigo Juan Reyes para este miércoles. Ayúdame ahí. Juan está elegante ahí, Juan está elegante ahí. Miren, yo tengo mi mascarilla. Con esta mascarilla que tengo... Ah, no, no puedo ir. Con esta mascarilla identificada. Pero con una que esté no identificada, el domingo estaré tempranito en la junta. En la junta no, en el colegio que me toca, en el paraíso me toca votar. Iré tempranito. Voy a elegir el diputado o diputada, senador y candidato a la presidencia. Para ver los que nos van a gobernar en los próximos cuatro años. Esperando que el día 6, cuando ya se sepa todos quienes son los ganadores, no haya pataleo, es difícil que no haya pataleo. Pero vamos a esperar que sí, vamos a tener fe y vamos a orarle al Señor y pedirle a Dios que tenga misericordia de su pueblo. Porque la República Dominicana no aguanta un problema más. No lo aguanta. Me acompaña mi hermano Juan Reyes. Ayúdame ahí, hermano mío. ¿Cómo no? Saludos Juan Carlos, también a nuestro público televidente que se mantiene ahí atento con las informaciones que ofrecemos y por qué no con todo el programa, porque está lleno de grandes contenidos electorales y es un programa que realmente Estados Unidos y todo el mundo pues lo está observando y lo está disfrutando porque así nos lo manifiestan. ¿Ya la etapa final? Juan Carlos, estamos a 72 días, digo a 72 horas de lo que es la votación prácticamente, ¿verdad? Ya. Y recuerda también que yo te dije que la veda electoral empieza el día 2. O sea, la veda electoral radica. Si mañana ya empieza la veda electoral, eso significa que usted no se va a topar con candidatos en la calle, haciendo ninguna actividad, ningún tipo de actividad. ¿No lo anuncio tampoco? Tampoco, tampoco. Mañana a las 12 de la noche, pues los partidos ya tienen preparado una programación especial. Ok. Creo que la fuerza del pueblo tiene una caravana esta tarde, tiene la fuerza del pueblo. Y el PLD también. El PLD por su parte. Yo pensé que ya no iban a joder más con eso. Imagínate, por su parte. Hay numerada gente. No, hombre. Las indicaciones que nosotros dimos aquí, Juan Carlos, era que no hicieran eso. No, no, no. Porque ya no tenía ningún sentido. ¿Y pa' qué, Juan? Porque lo que se está... Y eso no se cambia. No, y que lo que se está movilizando en estas caravanas son los mismos militantes. O sea, son los mismos militantes. Es que ya... Usted está haciendo eso porque usted quiere. Ya nadie va a cambiar de parecer. No, porque usted quiere. Entonces, ya tampoco el que me di fuerza, porque el COVID-19 ha enseñado un nuevo sistema de hacer campaña política. Claro. Fíjese que muchos candidatos enfrentaron lo que es la ayuda social y también... Pero no solamente el partido de gobierno, también lo enfrentaron los demás partidos. Porque tanto el candidato opositor, Luis Abinader, como el mismo Leónel Fernández, han estado también donando lo que no, lámparas. También ha estado donando comida. Es decir que esa es la forma que ha enseñado el COVID-19 en esta ocasión como partido político a enseñar a hacer política con COVID. Pero bien, el asunto es que la veda empieza mañana y ya usted viene... Mañana a las 12 de la noche. Oye, ya el viernes, ya usted tendrá un estado, ¿verdad? Tranquilo. De tranquilidad, donde la gente está meditando. Los pocos potos que quedan todavía indecisos, pues entre sábado y domingo. Viernes, sábado, pues ya ahí la gente está decidida. Ya lo dicolai no puede andar en la calle. No, después de mañana. Y que vota por fulano. No, ya, después de mañana. No, ya, pero me tienen en su sobra, Juan. No, ya, después de mañana. Oye, ahora que están... Es increíble. Ahora que están atacando. Eso dicolai, dicolai con los diputados. Vota por fulano, vota por fulano. Es decir que esa veda es importante porque ya da pies a que se concentren los equipos de organización y electoral de los partidos políticos. Si no... ¿Te recuerdas, Juan Carlos, que el presidente de la República, que ahora no anda como presidente, anda como un militante? ¿Y él cogió licencia? No sé decir. ¿Qué puede eso? Creo que no. Pero dice que la ley de administración pública, después de las cuatro de la tarde, creo que le permite salir a hacer actividades. Y fíjate que el presidente en su discurso, como un estratega electoral que es, que es la parte que ya se avecina en estas últimas 72 horas, dice que él no quiere delegado que si le ladre un perro salgan huyendo. ¿Está agresivo, Danilo? Sí. Incluso dijo, yo no quiero, yo no quiero, literalmente, prácticamente dijo, yo no quiero mujercita ahí en la junta. ¿Por qué? Yo quiero gente que defiende el voto. Y Gonzalo va a ganar o en primera o en segunda vuelta. Y dijo, Danilo, ¿por qué el video está ahí? Sí, sí. ¿Hay un video ahí? Sí, lo que pasa es que él es un estratega electoral y uno ha aprendido en esa escuela porque nosotros venimos de ahí, de lo que es estrictamente la estrategia electoral. Y uno sabe lo importante que es un delegado en la mesa. En ese momento el delegado en la mesa es representante de los intereses del partido. Es el seguro de vida. Prácticamente lo que esa persona haga ahí va a repercutir, directa o indirectamente proporcional, en los resultados del escrutinio. Porque si usted no es capaz como delegado de anular un voto porque está violentando la ley en ese momento, ¿quién lo va a hacer? Y usted lo está dejando pasar, entonces usted no está haciendo nada como delegado en ese colegio. Pero no es un delegado de nombre, Juan. No, es un delegado que tenga los conocimientos. No, es un delegado de acción. ¿No entiendes? Por ejemplo, a mí me ha tocado entrenar delegado en estos días y yo me tomo aproximadamente 17 minutos enseñándole los reglamentos del escrutinio, que es lo más importante conocer. Y siempre le digo estas palabras, todos pueden impugnar, ¿cómo no? La ley se lo permite, la impugnación. Claro. Pero todos aquellos que vayan a la Junta Central Electoral y a las Juntas Electorales a impugnar, no tiene sentido si es que están impugnando una mesa de votación. Porque la primera instancia dentro de la cual usted debe hacer una impugnación es en el colegio. Si usted no lo hizo durante el periodo de 7 a 5 de la tarde, entonces lamentablemente no es válida todo lo que usted haga de ahí en adelante, porque la primera instancia para hacer una impugnación son los colegios electorales. Entonces, en ese sentido, quiero aclararle algo también que le he dicho a los delegados, que el señor Mario Núñez indica en una de sus intervenciones que la gente que llegue después de las 5 de la tarde, por ejemplo, le van a tomar la cédula, pero le van a dar hasta las 5 y media. Oiga bien, le van a dar hasta las 5 y media, media hora después, para que ejerzan el voto que llegaron tarde. Y si a las 5 y media usted no ha votado, le van a devolver la cédula para que usted salga para afuera. Oiga bien, ¿qué quiere decir eso? Que como estamos en un estado especial de COVID-19, todo cambió, ya no hay hora pico. Todas las horas deben ser pico. Todas las horas deben ser pico. ¿Por qué? Porque si usted sabe que está decidido a votar, ¿por qué usted espera a las 5 de la tarde? Sabiendo usted que se va a llevar un tiempecito, echarle gel en la mano, ponerse un guante, que el que está al lado le va a decir, oye, a 2 metros de distancia, todo eso se va a presentar. Y si usted está abusando 2 minutos aproximadamente para una votación, usted se puede tomar 5, se puede tomar 4. Entonces, en un colegio donde hay 400 y pico de electores que están marcos para votar ahí, que también algunos son de 600, pero vamos a suponer que vaya un 70%, que es lo que realmente va a votar ahora, se van a topar con esos inconvenientes. Entonces, ¿qué nosotros recomendamos? Que usted vaya temprano a votar, señor. Tome eso como si usted fuera a misa de las 7 de la mañana. Levántese para la misa de las 7 de la mañana. O a los evangélicos, ¿verdad, Juan Carlos? Que van a un culto especial y una cosa, coja ese día para eso, que es la recomendación que nosotros damos aquí. Es una responsabilidad de todos, Juan, y si tú llegas temprano, cualquier cosa que se te pueda presentar en el camino, lo puedes manejar, te piche una goma, te presenta cualquier cosa. Por ahí tú llegas a las 4 o 5 de la tarde. Sí, se te puede... Acotado en tu casa, porque ese día no se trabaja. Ese día, no, no se trabaja desde el sábado ya. ¿Tú me entiendes bien? Sí, entonces otra cosa es que ya los colegios y las escuelas públicas, a partir de mañana, pues ya están destinadas prácticamente para el uso de lo que son las elecciones. Ya quedan destinadas, de carácter obligatorio ya, los recintos y también los colegios electorales, ubicados dentro de esos recintos, ya a partir de mañana, probablemente en la tarde, o el viernes, empiezan ya las guaguas a mudar lo que son las urnas y a mudar lo que son las valijas con todo el suministro de la votación del día 5. Juan Carlos, algo importante y es que ya la OEA está aquí en el país. ¿Ya llegó? Sí, ya llegó. Por cierto, llegaron en un avión privado. Vinieron 14 de ellos, encabezados por el expresidente chileno Freyles. Ernesto Frey. Ernesto Frey. Ernesto Frey. Es que encabeza la delegación de la OEA, ya está aquí. Y en esta ocasión, las delegaciones están muy ampliadas. Nosotros entendemos que estas elecciones van a estar bien custodiadas, porque no solamente tenemos observadores de la sociedad civil, sino que, como ustedes saben, también le permitieron a los partidos políticos colocar, en una última sentencia que se emitió, un delegado por nivel. O sea, para aún más protección del escrutinio, y no solamente del escrutinio, también de la votación. Es decir que no creo que en estos momentos se despierte el pequeño gusanito del fraude. No se puede tener duda. No creo que no. Yo confío plenamente en cada uno de esos presidentes que fueron entrenados. A todo el formato que se ha hecho, es para que nadie invente. No, no, nadie va a inventar. Además, recuerden que esta ley 1519 estableció el fiscal electoral. Cualquiera que encuentren comprando cédula por ahí, óigase bien. No solamente al que la vende, también al que la compra. Entonces, basta con denunciarlo. Y si usted lo agarraron con la prueba del delito, usted va preso, porque tiene creo que de dos a seis años de prisión, y uno X cantidad de salario que usted tendría también que pagar. Es decir, que para qué arriesgarse. Vamos a dejar que el proceso transcurra de manera democrática, señores. Y que si gana Gonzalo, que si gana Luis, si gana Leonel Fernández, si gana Guillermo Moreno, pues aplauso, ganó el país, porque la democracia ese domingo 5 dio a conocer que nosotros somos gente civilizada y cívico. Así que espero verlo por aquí todavía mañana, que tenemos nuestro encuentro. Y mañana pienso decirle cómo está la situación del senador de Santiago. Aquí le voy a decir quién va a ganar del senador. Mañana, ¿tú vas a decir? Mañana posiblemente le estoy diciendo cuál es el senador que va a ganar. Con número, con número. Sí, con número. Y cómo van a quedar los escaños en lo que respecta a los diputados de cada distrito. Pero tú lo vas a hacer técnicamente, no con ningún motivo de parcialización. No, 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 de ninguna manera. Técnicamente. Técnicamente. Porque real y efectivamente nosotros no estamos defendiendo aquí a nadie. No, claro. Nosotros estamos actuando en función de la calidad técnica que hasta ahora tenemos. Y no es menos cierto que usted ha visto en estos últimos días cuál de los senadores de Santiago que están aspirando se ha diplomado y cuál no se ha diplomado. Entonces, usted puede ver eso. Por ejemplo, en este momento se paralizó la inversión por parte de algunos de los candidatos a senadores. Mañana jueves, Juan Reyes va a decir de los dos candidatos... ¿Son dos candidatos? Son dos. Creo que son dos, sí. Sí, son dos. ¿Cómo más o menos va a quedar? Digo más o menos porque la exactitud no es fácil. Yo quizá también pueda tirar mi numerito. No sé. Pero voy a ver, voy a ver. Bueno, tú tienes números. Sí, yo tengo los números. Tú tienes encuestas. Tú tienes encuestas. Yo tengo mi número. Senadores, diputados y presidenciales. No, y las encuestas tuyas han sido mil por mil. Ni el margen de error se han contemplado. Así es, Juan. Vamos a una pausa y cuando regresemos, tratándose de que estamos a mitad de semana, yo quiero que se vayan preparando todos los que están ahí y los que están en Estados Unidos, que nos están viendo a través de Dominican View, para que nos llamen. Vamos, creo que tenemos temas libres para que la gente pueda opinar acerca de las próximas elecciones, acerca del dinero que se perdió en la Junta, que la gente quiere saber qué ha pasado. La gente quiere saber de todo, pero a veces uno no sabe todo. Vamos a la pausa. Como decía mi hermano Juan Reyes, de que uno de los mejores estrategas políticos y electorales que tenemos en la República Dominicana, se llama el presidente Danilo Medina Sánchez. Sí, Danilo Medina Sánchez fue que agarró a Leónel Fernández y dijo, yo te voy a ser presidente. Conjuntamente, Francisco Javier García, muy bueno también. Sí, son de la misma escuela. Son de la misma escuela. Vemos ahí, yo tengo, hay un video ahí, donde el presidente Medina dice, el presidente Medina dice, yo no sé si en segunda o en primera vuelta, pero Gonzalo será presidente. En una de esas reuniones que ha tenido el presidente en los últimos días. Pero algo que yo he visto, y no sé si me pueden corregir, pueden ponerme el teléfono ahí. Yo creo como que la mayoría de los miembros del comité político del PLD. Dale a playa y súbelo, ya me retorno. Un solo hombre por la victoria el 5 de julio. Nosotros vamos a ganar, Gonzalo va a ser su presidente. En primera o en segunda vuelta, yo no sé, pero va a ser presidente. ¡Gracias! Bien temprano a llevar a la gente a votar. Bien temprano para que la gente vaya a votar. Que voten temprano. Porque como hay que seguir un protocolo sanitario, se va a perder un poco de tiempo en la fila, limpiándose la mano y esa cuestión. Hay que salir temprano a votar lo más temprano posible. Que no se quede una persona que quiere votar por nosotros. Sigan trabajando como lo han hecho hasta ahora, que van bien. Y yo espero que eso tenga su premio el próximo 5 de julio. Estaremos pendientes cuando escuchemos que en Dajabón, Goyo será el próximo senador y Gonzalo Castillo, el presidente de la República. Ahí está el presidente de la República. Vimos a José Ramón Peralta sentado ahí también. Ese es el trabajo, ese es el papel del presidente. Mucha gente se ha quejado de que fue en la última semana que el presidente salió, que eso debió incluso hacerlo antes. Dice el presidente Fernández, Lionel Fernández, que es muy tarde para salir a holandar a Bichuela. ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Sí? ¿Quién me habla y de dónde? Le habla el hombre de los 97 años de Burabo. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermano? Oye, ese es tan estratega, Danilo. Dale mensaje. Que Luis tiene un 60. Te lo digo hoy. Ese no es estratega nada. No, pero eso no le quita. No, no, está bien que no le quite. Eso no le quita que él tenga su calidad. Pero que no es como ustedes lo pintan, que eso no es así. No, no, porque usted me está confundiendo en porcentaje que tenga el partido a estratega en lo que es procesos electorales, Danilo. Danilo es una estrella. Ese es un buen estratega, pero no cala, no llega. Ya. No, no, ya lo que está hecho está hecho. Él es un buen estratega porque tiene los cuartos del gobierno. Así es. Gracias, papá. Decía. No sé, Juan, si estoy equivocado. Pero como que no he visto. Sí, buenas. Saludos, mis hermanos Juan. Bendiciones para todos. Y ese gran equipo de las dos de la tarde. ¿Cómo tú estás, hermano? Más informado políticamente. Chino. Oye, Juan. Voy suave. Es el chino, Pepines. Óyeme. Dímelo. Una reflexión ya que se está viendo en el mundo entero. Ay, sí. Óyeme. Perdón, perdón, perdón. Nos estamos viendo hasta en Alaska. Oigan eso. Hasta los esquimales nos están viendo. Sí, yo sé en el mundo entero, Juan. Me lo han confirmado que te han visto, hermano mío. Y me han escuchado. Y me dicen, chinito, te escucho por el Canal 55. De verdad te lo digo. Sí, Juan. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y como soy honesto, por aquí voy a usar el método del Canal 55 para informarle a todo el mundo que el mejor partido que el PLD y mejor candidato que Gonzalo, no lo va a ver, excepto Danilo. Que ese es el mentor y como tú lo has dicho, un estratega. Y no por estratega, porque el señor que te llamó ahora, está hablando de estratega, no. Es un estratega para los pobres, porque esa es la desventaja que le están criticando, que él no trabaja para los ricos, ni trabaja para la media, sino para los pobres. Que eso es lo que somos más. Entonces ahí es que el PLD es fuerte. Gracias, Tino. Como es el día 5, que se vayan con el PLD, por favor, es lo único que le pido. ¿Qué dice Chino de ese comentario de Jaleo Talle? Hermano, ¿y qué tú dices de lo que dijo Jaleo Talle? ¿Se fue al chino? ¡Fue! Se fue al chino. Jaleo Talle dijo algo. Jaleo Talle le bajó fuerte, que nunca había visto una caravana tan pírrica, terminarse a las 5 de la tarde. Sí, tan reducida. ¡Ay! ¡Buenas! ¡Buenas! Sí, ¿quién me habla y de dónde? Sí, Carmen Dicen, del distrito. Dígamelo. Sí, yo digo a los perremeítas que si ellos se sienten ganados, que vayan a caer a Danilo y se monten ellos. ¡Ah, ok! Dicen que todas las encuestas lo han ganado a ellos. Acuérdense cuando Hipórito y Danilo, que todas las encuestas se daban a Hipórito como ganador, ¿y quién ganó? Danilo. Ah, entonces, llévese de ahí y siga durmiendo de ese lado, que me hagan recibir una sorpresa. ¡Gracias, mi doña! Decía que no me han dejado de hacer ese comentario, que los miembros importantes del comité político del PLD, yo no sé, como que yo lo vi ausente en la campaña, como que no lo vi competente. ¿Ustedes saben lo que es tú tener a Francisco Javier García en diferentes programas de televisión y en las calles tirados? No, no salió durante la campaña. No salió yo. O sea, yo no lo vi a Francisco Javier García. Y a otros, no hay que mencionar nombres. Por ejemplo, Navarro se redujo. Francisco Domínguez Brito. Francisco Domínguez. O sea, la mayoría, el único que vimos en la calle fue Abel Martínez. Abel Martínez. Y por su condición de ser director. Y el director ejecutivo, ¿no? El propio presidente de la República se integró a última hora. O sea, yo digo ahora mismo que a Gonzalo lo dejaron solo. Que los votos que tiene Gonzalo son de él. Lo consiguió él. ¡Buenas! Sí, ¿quién me habla y de dónde? Se habla a Longo, Longo de aquí, de Valle de Verde a uno. Oye, dile a los perros, al que habló ahorita del PLD. Ok. Se prepare que le vamos a dar una pela de cachón quitado. Ellos saben que no tienen gente, no van para ninguna parte. Pero ¿quién va a dar una pela a quién? Oíste. ¿Quién que va a dar la pela? A la gente de Gonzalo del PRM. Que se prepare que le vamos a hacer una auditoría de todos los nicotros que se ha robado. ¡Ey Santís! Que se prepare, oíste, a Gonzalo Castillo. Dile que diga a Longo de Valle de Verde. ¡Gracias, hermano! Mira, tú sabes, Juan Carlos, también que muchos de los PLDistas siguen juramentándose en la Fuerza del Pueblo. Esta vez le tocó a Otto, a Otto Vázquez. ¿Otto Vázquez? Sí, sí, sí. ¿Por Otto Vázquez, Otto Vázquez? Sí, sí, dejó el PLD. Hermano, Otto Vázquez. Dejó el PLD. ¿Y cuándo? Antes de ayer. Y se juramentó con Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. O sea, está sucediendo algo. ¿A tres días de las elecciones? Está sucediendo algo que me llama mucho la atención. Y es que hay muchos dirigentes del partido del PLD que están haciendo esa acción de Otto. Y Otto Vázquez es un dirigente. Es un muchacho bueno. Es un muchacho bueno de la juventud. Entonces, eso te dice a ti, Juan Carlos, que algo está sucediendo también a lo interno del partido de la liberación dominicana. Y eso es algo... Como tú decías, Juan, que el PRM era un partido que estaba compacto, pero que el PLD está... El PLD no está dividido, ¿no? El PLD está súper dividido. Entonces, ahí tú te notas, real y efectivamente, cómo sigue dándose el caso de que, pese a los ataques que ha recibido el PRM en estos días, mira cómo se pone. Compacto. O sea, cada caso que se genera, digamos, como el de La Vega, eso lo pone más fuerte a ellos. Hasta un punto, tú ves que esa diputada la están objetando. Ella va a ser la una de las más votadas, Juan Carlos. ¿Y tú crees que ella va a poder ir? Sí, sí, ella puede ir. Ella no tiene ningún impedimento. Ok. Ella no tiene ninguno. ¿De qué está siendo acusada? ¿De llamado de activo? Ella no está siendo juzgada. Ok. O sea, todavía ella no tiene, como digamos, un proceso que digamos que está montado, ni mucho menos. Es que yo entiendo, Juan, que lo que pueda pasar hoy o mañana, eso no va a cambiar la idea de una gente de ella votar. Yo te dije que el nuevo... El que va a votar por Gonzalo, tú le puedes decir lo que sea de Gonzalo. Ya está decidido, olvídese que ya está decidido. El que va a votar por Luis, tú le puedes decir lo que tú le digas y va a votar por Luis. O sea, por eso digo, Juan, que toditos se debieran acostar. Sí, hombre. A esperar el domingo. Y a preparar su logística. El dinero que se va a gastar. Miren, este domingo se va a gastar mucho dinero. Este domingo hay mucho dinero de inversión. Este domingo se gastan miles de millones de pesos. Pero claro, Juan Carlos. Oiga, que lo digo, entre sábado y domingo, en la República Dominicana, en logística, se gastan miles de millones de pesos. Adiós, Juan Carlos, pero solamente en suministro. El PRM acaba de invertir más de 80 millones de pesos en compra de mascarillas. Y los gel que antes no estaban. Y no hay pruebas para el coronavirus. No hay pruebas. Lamentablemente. Miren qué cosas. Cómo son las cosas. En el fin de semana se van a gastar en logística a los diferentes partidos y candidatos. Miles de millones de pesos. Pero sin embargo, no hay pruebas en las clínicas y hospitales. No sé en otro lugar, porque en la provincia de Santiago no la hay. No la hay. No la hay. Y fíjate, la cantidad hoy de nuevos casos está sobre el 800 hoy. Y probablemente después del lunes, señores, vamos a tener mil y pico casos. Sí, yo he hablado de eso. Después del lunes. Lo hemos dicho, Juan, que del lunes para adelante los casos van a ser sobre los mil. Van a ser sobre los mil. Entonces, eso va a llegar. Ya no vamos. Ah, pero qué rápido. Bueno, pero hoy danos media hora más. Porque el viernes yo creo que no vamos a hacer programa. Al menos que hagamos un programa especial. Programa especial, tirándonos en el viernes para decir lo que van a ganar y lo que van a perder. Y sentirlo satisfecho, Juan, con todo ese público que no ha seguido durante casi un año, porque con esto de la pandemia se extendió. Y que creen nosotros, Juan Carlos, porque ese teléfono mío en el día de ayer, si yo no recibí con ese problema de la Junta, más de 600 llamadas, dime que mentira. Porque hasta personas que llaman aquí al canal, que no sé cómo consiguieron el teléfono nosotros, y me llaman también. La gente lo busca. Gracias por estar con nosotros un día más. Mañana estaremos de nuevo aquí con ustedes. Recuerden, el domingo tempranito póngase su mascarilla y vaya a ejercer su derecho al voto. Ayúdame ahí. Yo soy Juan Carlos García y Juan Rey estuvo con ustedes. Bye. Super TV 55, siempre activo en todo lo que es el proceso electoral. ¿Tú quieres saber cómo va el proceso desde tempranito? Lo que está pasando en los diferentes colegios electorales, lo que está pasando en las calles. Sintoniza este domingo 5, desde las 7 de la mañana, Super TV 55, en una programación especial de las próximas elecciones 2020. Super TV 55, siempre activo en todo lo que es el proceso electoral.